Música Es una alegría el poder estar aquí en esta celebración de los 25 años de esta obra tan hermosa que tiene hoy la diócesis de San Vicente del Caguán. Esta ciudadela ha sido el fruto del sueño de dos visionarios que hoy es una realidad y sirve a la región más importante, especialmente al campo campesino. Desde el 2012 soy la rectora de la institución Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco que en esa época era un bachillerato para campesinos y desde el 2014 pasó a ser un técnico laboral en agropecuaria y transformación de alimentos formando un instituto técnico para el trabajo. Trabajamos buscando darles a los jóvenes campesinos, especialmente más distantes, la posibilidad de una buena educación, enfatizando el aspecto del liderazgo con valores. Estoy aquí en la Ciudadela desde el 15 de julio, que empezó el técnico. Ha sido una experiencia maravillosa, sinceramente, hacer parte de la formación integral y laboral en esta ciudadela, donde nosotros como jóvenes nos ponemos retos cada día en la vida. Entonces necesitamos prepararnos porque es muy importante salir adelante para nosotros, construir un proyecto de vida en el cual desarrollemos todos nuestros sueños. Hoy celebramos esa fiesta muy linda y podemos celebrar estas fiestas gracias a las alianzas que tenemos con instituciones. La Conferencia Episcopal Italiana, la Unión Europea, la agencia alemana GIZ, Acción Cultural Popular ACTO, Corpo Manigua, Fundación Bolívar de Vivienda, Red Caquetapaz, Consejo Noruegos, y la inolvidable y muy querida Administración Municipal de San Vicente del Carruano. El anhelo más grande que hay en mi corazón es que esto sea la Universidad del Campo, con carreras de formación de docentes para el campo, la Universidad para el Cuidado Ecológico de Nuestra Casa Común, para ir con la teoría, la insistencia del Papa Francisco. Y creo que voy a encontrar, estoy segura que vamos a hacer de este centro una universidad muy linda, porque contamos con una planta física que pienso que sea única en el Caquetá. Y ya está embellecida, tiene la riqueza de nuestras heliconias. Entonces, esta belleza yo pienso que tenemos que cuidarla, cultivarla y disfrutarla en términos positivos. Que mucha gente venga a vivir acá a gozar y a ver que se puede vivir en paz consigo misma y con la naturaleza, haciendo la experiencia. Es lo que queremos ofrecer.